Este domingo en Punto Final, cuando la solidaridad y el amor pueden salvar vidas. Subidas es una batalla que viene ganando gracias a anónimos voluntarios que le donan sangre, directamente. Dentistas del Bien, la mayor red de voluntarios odontólogos en el mundo. Punto Final, 9 de la noche. No se lo pierde, por Latina, siempre más. Yo soy claro porque siempre quiero más. Ahora, si recargas tu prepago con 5 soles o más, te damos 20 soles adicionales para que llames a cualquier operador del Perú. 500 mensajes de texto a móviles nacionales, Facebook y Twitter gratis. Todo por recargar desde 5 soles. Y no te olvides que tienes WhatsApp gratis. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate ya! Esta Navidad, aprovecha las ofertas exclusivas en Bon Metro y París con tu tarjeta Sencosud. Solo hasta el domingo 20. Hasta 30% de descuento en televisores. Tarjetas Sencosud. Primero estás tú. Otra vez recibiendo el año nuevo como siempre. ¿Por qué no recibirlo con tu familia viajando a cualquier lugar del Perú? Este 2016 empieza el año nuevo viajando por el Perú. Porque el Perú tiene un plan para todos. Encuentra el tuyo en ituqueplanes.com ¿Y tú? ¿Qué planes? Los expertos en ahorro ya están ganando con el monedero del ahorro de mi farma. Ahora acumulo puntos dinero. Pago menos. ¡Te ahorro dinero! ¡Cámbiate a mi farma! La gente adulta sufre de... ¡Futurex! Una extraña proyección al futuro. Capas de expresiones tan irracionales como... Te vas a resfriar. Este chico no te va a llevar a nada bueno. Vas a jalar. Vas a repetir. ¡Te vas a caer! Nadie puede saber el futuro. Solo diviértete con él. Nuevo Sin Parar Adivíname. Con stickers coleccionables y muchas sorpresas. ¡Sin Parar! Solo para Incomprendidos. La Navidad necesita de ti. En Plaza Bea solo hasta el domingo 20. Leche evaporada Gloria, entera o light. Pack por 6 latas a 15 soles 99. Y con tu tarjeta O a 14 soles 99. 4x2 en aceite vegetal Bels. Es botella por 900 mililitros. Llevando 4, la unidad te sale a 3 soles. Un pollo rostizado a 12 soles 99. Y con tu tarjeta O a 10 soles 99. Atendemos de 8 de la mañana a 11 de la noche. Plaza Bea. Ahorra más, disfruta más. Estás viendo 90 Central. Ahorra más, disfruta más. 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 Ahorra más, disfruta más.